¿Cómo recuperar una cuenta inhabilitada de Facebook? ¿Qué tal? Te saluda Emanuel Batres. En este video te voy a enseñar cómo puedes recuperar esta cuenta. Ya sabes que las cuentas se bloquean por subir contenido inapropiado. ¿Y qué significa esto? Pues subir contenido sexual, de discriminación, venta de droga, armas, venta de animales y muchos factores más. Entonces, quédate a ver este video que te puede interesar. Ok amigos, vamos a empezar. Si tú tienes el mismo problema que yo, simplemente te va a aparecer esto. Y si no sabes cómo entrar aquí, pues muy bien, te metes a tu Facebook, pones tu correo electrónico, tu contraseña y te va a llevar directo aquí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando te arroje aquí? Pues muy bien, te vienes aquí al servicio de ayuda y te va a arrojar este, este apartado. Entonces, nosotros nos vamos a ir aquí a donde dice, ¿qué puedo hacer si mi cuenta fue inhabilitada? Pues simplemente vienes y fíjate lo que te dice. Si consideras que tu cuenta se inhabilitó por error, utiliza este formulario para una revisión. Si no te sale este formulario, te lo voy a dejar en un link aquí en la descripción. Bueno, ahora vamos a entrar al formulario y te va a pedir documentos para que identifiques que la cuenta es tuya. Así de fácil. Si estás con una cuenta falsa, déjame decirte que vas a batallar para recuperar tu cuenta. ¿Por qué? Porque Facebook nada más otorga cuentas, o sea, desbloquea cuentas que sean de identidad propia. Si tú quieres desbloquear una cuenta falsa, créeme que va a ser muy difícil. Entonces, fíjate lo que te están diciendo aquí. Si crees que tu cuenta se inhabilitó por un error, bueno, aquí te está diciendo que coloques tu nombre completo. En este caso, voy a poner Emanuel Batres. Ok, y aquí vas a elegir archivos de identificación. En este caso, pues es el INE, el IFE, aquí en México, en tu país, no sé cómo se llame, pero más o menos es un documento de identificación oficial. Entonces, lo tienes que poner por ambas partes, al reverso, en frente y al reverso. Vamos a buscarlo, por aquí yo lo tengo, vamos a encontrarlo donde está, aquí está. Entonces, vas a seleccionar estos documentos y los vas a cargar aquí en esta área. Entonces, muy bien, vamos aquí abajo y simplemente mandas esto a revisión. Algo muy importante que tienes que tomar en cuenta antes de enviar el formulario a revisión es que tienes 30 días a partir de que te bloquearon para poder solicitar esta revisión. De lo contrario, te va a aparecer esto, mira, vamos a mandar y te va a aparecer esto. No pudimos revisar la decisión sobre la inhabilitación de tu cuenta. Y esto es porque dejaste esperar mucho tiempo. Entonces, no dejes que pasen más de 30 días para que sí puedas mandar a revisión tu cuenta. De lo contrario, no vas a poder. Bueno, esta es la única forma actualmente de recuperar una cuenta inhabilitada por Facebook. Tenlo en cuenta, no hay otra manera de hacerlo. Entonces, espero te haya gustado este video. Si tienes alguna duda, déjamela aquí abajo. Hasta la próxima.